Ay, pastor, 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 ¿qué es lo que tengo que hacer pa' quitarme este dolor? Ok. Ay, pastor, 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 ¿qué es lo que tengo que hacer pa' quitarme este dolor? Jesús. Con ese pollo muerto que te han echado, vamos a hacer un azopado. Eh. Ay, pastor, 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 ¿qué es lo que tengo que hacer pa' quitarme este dolor? Ya te lo dije. Ay, pastor, 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 ¿qué es lo que tengo que hacer pa' quitarme este dolor? Yo fui de un, 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 de un. Ay pastor, 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 que es lo que tengo que hacer pa' quitarme este dolor Ay pastor, 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 que es lo que tengo que hacer pa' quitarme este dolor Como una bola de cristal, me quieren engañar, me leyeron las manos y ahora que soy yo malo Ay pastor, 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 que es lo que tengo que hacer pa' quitarme este dolor El diablo tiene la boca Ay, pastor, 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 pastor ¿Qué es lo que tengo que hacer? A quitarme este dolor Ay, pastor, 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 pastor ¿Qué es lo que tengo que hacer? A quitarme este dolor Muchachos, no trato siempre buscando más solución Porque todo tu problema lo resuelve mi señor Eso que dijo el doctor Lo resuelve mi señor Lo que dijo el babalao Eso que era cancelado Lo que dijo ese brujero Échalo en el basurero Ya tú estás bien liberado Jesucristo te ha salvado Ay, pastor, 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 pastor ¿Qué es lo que tengo que hacer? A quitarme este dolor Ay, pastor, 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 pastor ¿Qué es lo que tengo que hacer? A quitarme este dolor Muchachos, no trato siempre buscando más solución Porque todo tu problema lo resuelve mi señor Eso que dijo el doctor Lo resuelve mi señor Lo que dijo el babalao Eso que era cancelado Lo que dijo ese brujero Échalo en el basurero Ya tú estás bien liberado Jesucristo te ha salvado Esto es un mambo Antidepresivo Muchachos, no te atorribe buscando más solución Porque todo tu problema lo resuelve mi señor Problemas con la suegra Lo resuelve mi señor Problemas matrimoniales Eso que era cancelado Problemas con la adicción Échalo en el basurero Ya tú estás bien liberado Jesucristo te ha salvado A ver, que se acabe amarrado en la iglesia Diría así Y que me amarre Que se acabe amarrado en la iglesia 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 Gracias por ver el video.